Mercedes Cabanillas Gracias, doctora Mercedes Cabanillas Por eso que reclaman los padres de familia, porque han invertido Y bien sabemos que los padres primerizos que tienen los niños de 3, 4 y 5 años Con mucho entusiasmo hacen esfuerzo y gastan fuerte dinero durante un año académico De niños de 3, 4 o 5 años Entonces hacemos un llamado a la ministra que no se puede exigir abruptamente Y que habría que poner un plazo mayor Yo me pregunto, ¿alguna madre o padre de familia puede estar en contra de su propio niño? Ninguno Y además, esta puede ser una norma, es una norma de menor jerarquía Ante una ley general de educación y ante la propia constitución El artículo 13 de la participación de los padres de familia Nosotros podemos matricular a nuestros hijos en el colegio que deseemos Particular, parroquial o público En Lima o en provincias Y a nosotros no nos puede imponer ese criterio muy técnico No sé si técnico o peruano Porque generalmente la ministra tiene una serie de ONGs que actualmente las asesora Ahora, en el curso, en el censo educativo del 2010 20% de niños matriculados en primer grado tenían 5 años Esto ahora está prohibido No debe ser, no debe estar prohibido Pero, ¿cómo hacemos entonces para que la transición no sea tan brusca Y que les afecte a estos niños que estén en el limbo? Justamente, ampliar el intervalo debe ser mayor en el lapso de 6 meses ¿Por qué 31 de marzo? ¿Por qué no 28 de febrero? Porque al día siguiente empiezan las clases ¿Por qué no 31 de diciembre es el fin de año? ¿O por qué no el 30 de junio que es el fin del primer semestre? ¿Es una fecha cronológica captichosa? No puede ser posible que un niño por 8 días más o 8 días menos Tenga que repetir esa edad de 4 años o 5 años Pero si me permites, acá hay una excepción En todo caso, yo tengo a la mano la directiva para el desarrollo del año escolar 2012 Y aquí dice claramente, no sé si estamos comprendiendo otras cosas Excepcionalmente, los niños que el 31 de marzo no hayan cumplido los 6 años Pero que durante el 2011, el año pasado, cursaron educación inicial de 5 años Podrán ser matriculados en el primer grado, se refería al de primaria Siempre y cuando cumplan los 6 años hasta el 30 de junio No había causado problemas Yo aquí entiendo que hay una excepción Y que esos niños que hicieron la inicial de 5 años Sin tenerlos, porque les faltaba Entonces están exceptuados Y podrán seguir al primero de primaria Sin que tengan todavía los 6 hasta el, siempre y cuando esto sea Hasta el 30 de junio O sea, da un poco más de plazo Ahora bien, donde sí veo que no está claro el tema Y que está generando dificultades Es en el punto, propiamente de la inicial Que dice, los niños que hubieran tenido una matrícula irregular Durante el año 2011 Al no haberse respetado la edad cronológica establecida Deberán ser matriculados en el aula que corresponde a su edad cronológica Hasta el 31 de marzo O sea, si alguien hizo la inicial Ahí va a estar el problema Ahí va a estar el problema La inicial, no teniendo los 3 años ¿Verdad? Al 31 de marzo Realmente, en este caso tendría que estar ahora Otra vez En 4, en el inicial de 4 años Pero no lo va a permitir Porque acá está diciendo Que hay que adecuarlo a la edad cronológica Entonces va a tener que volver a repetir ese mismo Entonces por eso es que escucho a los padres de familia que dicen Van a obligar que mi hijo pueda hacer la inicial de 3 años de edad Entonces Esto va a pasar entonces Yo creo que a partir, ¿no? O tomando en cuenta, de modo como base Línea base En 2011, ¿no? El primer año de inicial 3 años Hay que ser flexibles Y más bien con quienes recién ingresarían a la inicial Aplicar la norma Aplicar la norma Aplicar la norma Es algo que naturalmente tiene que evaluarlo el Ministerio de Educación Porque la política del Ministerio, continuando lo que se hizo anteriormente Me parece excelente Fortalecer la educación inicial Más presupuesto En inicial hay 1.400.000 alumnos Y 1.100.000 Es de programas de centros de educación inicial escolarizados Y no escolarizados Tienen la diferencia Que es 300.000 O sea, hay un esfuerzo Tanto en el escolarizado Como en el no escolarizado Por, este Afianzar El desarrollo del niño Motivarlo con una serie de técnicas Pedagógicas Psicológicas Velar por un normal desarrollo Evolución psicomotriz Este Dominio de estresas De su entorno De su ambiente ¿No? Y todo lo que significa La riqueza de la educación inicial Que es una etapa formativa Base de todo el sistema educativo ¿No? Gregorio Ustedes van a exigir Llegar Hacer llegar Sus reclamos A la Ministra de Educación Han pedido una reunión con ella ¿Cómo van Digamos En torno a su relación Con el Ministerio de Educación En este tema? La Ministra no es dialogante Hemos enviado tres cartas Para conversar Para dar nuestros aportes Porque no solamente fiscalizamos Y no tenemos propuestas Y no Ella solamente conversa Con el SUTEP Bueno Pero entonces Los padres de familia Que están haciendo los reclamos En todo el Perú No están locos ¿No? Cada uno defiende A su hijo A su hija A su niño Y ante tanto tecnicismo Como digo Llamamos a la reflexión De la Ministra Y a veces Los documentos Es teoría En la práctica Del dicho al hecho Hay mucho trecho Entonces No habría ningún problema Con ningún par Y no tendríamos por qué Hacer ninguna movilización Si es que se quiere subsanar Muy bien Bueno Les agradezco a ambos Por haber estado aquí Esta mañana Esclareciendo este importante tema En torno a esta nueva normativa Que Que está aplicando El Ministerio de Educación Permítame un segundo Señor periodista Sí, por favor Para terminar Vamos a presentar formalmente Una acción popular Contra el Ministerio de Educación Porque una norma En menor jerarquía No se puede imponer A una de mayor Como es la Ley General de Educación Y la propia Constitución En el artículo 13 Los padres de familia La participación Gregorio Lo que creo Es que la educación Tiene técnicos Y pedagogos Y profesionales Muy competentes La ministra lo es Y yo soy optimista De que Se puede buscar Y se puede encontrar Un justo medio Porque tengamos en cuenta Vivimos el siglo XXI Los niños son muy estimulados Ahora por diversos aspectos Tecnológicos Familiares Sociales Y creo que hay que evaluar Los dos componentes El cronológico Y el que corresponde A la realidad Al entorno En el cual se desenvuelve El niño Que además tengamos en cuenta Si decimos El niño de sierra El niño de área rural El niño de costa El niño de una urbe Muy desarrollada Tiene diversos ritmos ¿Verdad? De evolución Entonces es bien delicado Establecer estos parámetros Los cronológicos Evidentemente Vuelve Alan En el 2016 Mira, está politizando Bueno, él solamente Lo decide, ¿no? Él lo decide Y creo que además Con la gestión que ha hecho Tienen notables posibilidades Pero es un tema Que él debe decidir Ahora usted está politizando No solamente Vayan a la fuente A la origen Muchas gracias, señor Actualmente Se han desactivado Los guaguasi Mientras el presidente Habla de la inclusión La ministra Habla de una exclusión Sutil, directa O indirecta Y lamentablemente Se han desactivado Los guaguasi A nivel nacional Y me pregunto ¿Alguien se preocupa De los 500 pueblos especiales Con niños discapacitados Con una o varias discapacidades? La ministra La ministra ha dicho Que no se han desactivado ¿No? Ha sido categoría Que no se van a desactivar En la transición Se tienen que fortalecer Creo yo Además con mayor inversión Según ella Bueno Habría que verificar En todo caso Pero no sería adecuado Creo que las mejoras No deben significar Parálisis de los servicios Educativos Ni alimentarios Ni de salud A los niños Porque en esta etapa La visión es integral Si hay que mejorar Pero en el camino Marchando No deteniendo nada Y ahí sale a prueba La gestión La experiencia en gestión Muy bien Bueno, el tiempo es cruel En televisión Ustedes saben Gracias por haber estado aquí Dando sus importantes opiniones En torno a este tema Que nos concierne A todos Puedes estar Gracias por ver el video